Visitada por millones alrededor del mundo, por primera vez en Colombia, una inspiradora exhibición científica y artística, Da Vinci el Genio llegó a Colombia. Una maravillosa exposición con más de 150 espectaculares piezas. Venta de boletas, caja de madera, plaza mayor, no te la pierdas. Da Vinci el Genio llegó a Colombia. ¡Gracias!